Es que este maraquita, ¿no? ¿Cuándo lo tendré que enseñar yo bien? Dios mío. ¡Eh, coche, coche! ¿Quién es el del coche? ¿Tú, maraquita? Venta por mí. Recógeme, vámonos. Me encuentro un car. Precioso. Tien, aquí hay una pipa, pero vámonos a la ciudad y no te amallas. No caes aquí, nada. ¡Hijo de puta! ¡Mira el directo, hijo de puta! Me cago en tu puta madre, mira el directo, cabrón, ¿qué más pasa por encima? ¡Hijo de puta! ¡Mira el directo, hijo de puta! Me cago en tu puta madre, mira el directo, cabrón, ¿qué más pasa por encima? Te lo juro, ¿lo has visto? ¡Ojo lo! Mira el directo. Yo no sé por qué no vas a matar si vas a chafar la cabeza. Hola, tío, te has pasado. Te has pasado, ¿no? Casi me ha dado un infarto, cabrón. ¡Oh, no! Tengo el corazón a mil, cabrón. Sí, claro, con el coche. Claro. Veniros. El vaquilla os lleva. Torete, montaros. Vais a flipar con mi conducción. Punto azul. ¡Oh! ¿Qué dices? Yo alucino, de verdad. ¡Oh, no! Esto parecía la barca, nano. ¡Qué peligro! Yo no le he hecho tanto tiempo y ello. Pero que he hecho esto por la copeta, para dispensar las balas, tío. De verdad, yo alucino. Este es el camino ya este, ¿no? Ya, pero es que no tenemos otra que cruzar. ¿Cómo he cruzado mandándome? Aparcado. ¿Qué cojones? ¿Puedes curarte? Sí, vamos a ver si podemos curarte, eh. A ver si puedo poner... Una copeta, ¿no? Detrás de estar nuestro, sí. Bajar. Ahora me he caído yo también, gilipollas. Porque hayas rápido. Bajar, bajar, rápido. Curarnos. ¡Habéis caído todo! ¡Ves, me! Bueno, cuidado el coche, eh. He tirado, eh. Vale, montamos en el coche y nos vamos, chavales. Voy a intentar buscar un barco o algo. Viene el gas, ya, viene el gas. Montar en el coche, vámonos. Montar en el coche y vámonos. Cargando leche ya, chicos. ¡Ah, un, mech! Mech, 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 mech. Mech, 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 mech. Mech, 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 mech. Mech, 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 mech. ¿Por ahí? Ya pasas por el puente, por el puente. Dame. Dame, no me ha pillado, ¿verdad? Bien, miren, aquí nos salvamos. Mira, hay una persona, hay una persona, tirante nuestra. ¡Otra, eh! ¡Pasado! Una persona, hay una persona, tirante nuestra. Mira el torrete, mira el torrete como pasa. Yo me voy. Yo no sé. Yo no sé. Justo en el... ¿Por qué se siente menos guerra? No, 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 no. Deja, deja, deja. ¿Qué ha fallado? ¿Caro? Te escuchas las cuales son lejos. No te escuchas las que... ¿No te escuchas las chifras?